¡Gran, gran, gran concierto del año 2016! ¡Imperia baila! ¡Imperia goza! Sábado 6 de agosto, el gran primer aniversario de Nacho Producciones Audiovisual Al señor Justo de Araca, y a la señora Esther Barrimodo Cato, por supuesto A la familia Gano que se dieron cita Muchísimas gracias a ellas, que hicieron los grandes esfuerzos para realizar este aniversario Este primer aniversario de producción de Nacho Para que goza mi linda gente de Interia Para que goza mi linda gente de Torino Para que goza mi linda gente del Ecuador ¡Dónde están los muchachos del Ecuador! ¡Que levanten la mano y que flameen la bandera! ¡Que flameen la bandera! ¡Claro que sí! ¡De tu corazón! Los muchachos del Ecuador, muchas gracias, claro, de corazón ¡Estamos ahí! ¡Y los muchachos del Perú! ¡Dónde están los peruanos! ¡Los peruanos! ¡Uh! ¡Ahí está la música! ¡Los peruanos! ¡A la que vamos a pintarte! ¡Tu padre, tu madre que sepa que te quiero! ¡Tu madre, tu madre que sepa que te amo! ¡A la que haces! ¡Al más, duende estás bien! ¡Los peruanos! ¡A la que vamos a pintarte! ¡A la que vamos a pintarte! ¡A la que vamos a pintarte! ¡Los peruanos! ¡Vamos, sincero! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, la guaca y la refresco! 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 ¡A nadie le pereza la vida que me llevo! ¡A nadie le impierta el amor que yo siento! ¡A la ría del río, viviré! ¡A nadie le pereza la vida que me llevo! ¡A nadie le pereza la vida que me llevo! ¡A la ría del río Mandaro que voy a llegar! ¡A mor a la gran caída que crezco, amor mío! ¡No, oye! Mal reduce la superconspiración del Perú Oye, yo quiero ver a la gente ¿Están chifrando o no están chifrando? ¿Ve están la cervecina llena? ¡Claro! ¡Heiniger! ¿Cómo se dice? ¿Quién níquel? No, hay níquel Hay níquel Claro ¿Y qué? Y ya no hay amorete Porque la amorete le llevo para lavar los bases Dice Aunque los secretarios le llevo para lavar los bases en la amorete Y ya te vamos Hay níquel Claro, vecino, que esta cima La constelación del Perú Para mis grandes amigos Que siguieron cita Y siguieron bailando al vocal de la orquesta Super constelación del Perú Con mis grandes amigos Y donde está mi linda gente de Torino La familia López La familia del Pado Y por qué no decir A la institución Pina entera Pintoral López Que presenta esta tarde Para que bailen, para que besen Vamos a la orquesta Dice Suena Perín de Santiago Perín de Santiago Ahora sí ¡Sievecito! ¡Sievecito! ¡Santiago! 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 ¡Uh! 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 Esa es la vida, es la vida, es testina, es testina. Concha se mira, es testina, concha se mira, es la vida. Otra buentecita, otro buentecita, otra buentecita. ¡amatedrias! ¡Oye, les quiero le dar a la gente! ¡Bailamos, besemos, bonito Santiago! ¡Bailamos, besemos, besemos, besemos! ¡Bailamos, besemos, besemos! ¡Bailamos, besemos, besemos! Arriba, las manos, arriba, las manos, las manos, arriba Y se viene la aventurera del juzgado El chica de la cruz, la constitución aventurera del juzgado El chica de la cruz, el chica de la cruz, la constitución aventurera del juzgado Desde Milano, para hacerlos cantar, para hacerlos bailar ¿Dónde está mi linda gente de Ayacucho? ¿Dónde está Ayacucho? Ayacucho y Manta, te quiero con Mantecucho Ahí está la linda gente de Ayacucho Vamos, Ayacucho, no ha caído Vamos, 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 sube, selva Marave, linda gente de Ayacucho ¿Dónde está la linda gente de Ayacucho? Ayacucho, Manta Ayacucho, te quiero con Mantecucho Pasan adelante la linda gente de Ayacucho Adelante, adelante Bienvenido sea, bienvenido sea Arriba las venidas, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a poderse esta noche Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡Gracias! 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 ¡Se cansaron! ¡Seguimos! ¡Vamos a cantar más, más! ¡El último! Si no soy peligrosa, te me lleves a la misa Toma quino religioso, no me lleves a la misa Mejor vamos a guatata, a bañarnos pa' la siki Mejor vamos a guatata, a bañarnos pa' la siki Toma quino religioso, no me lleves a la misa Toma quino religioso, no me lleves a la misa Mejor vamos a guatata, a bañarnos pa' la siki Mejor vamos a guatata, a bañarnos pa' la siki Sigue siendo más Gracias Imperia, muchísimas gracias Hasta la otra oportunidad Ahí nomás Ahí nomás Pao Gracias amigo Gracias La belleza Acompañada por Tic de Caraca Y vecino Marca Comayai Las futuras madridas De Yeni Guadalupe La voz del sentimiento El encanto La belleza de la mujer marmeña Para hacerles bailar Para hacerles gozar Con mucho cariño ¿Dónde está ese público de Imperia? Tarellín Guadalupe El público que es tuyo mamá Con mucho cariño Hola, hola Muy buenas noches Hoy en el primer aniversario de producción de Nachos Yeni Guadalupe La linda tarmeñita La voz del sentimiento Vamos A la orquesta Los hermanos Gaspar Por supuesto O maestra es la menor Dime la verdad Si te hiciera mañana Desde el bebé Mi vida será un tormento Los hermanos Gaspar Si te hiciera un tormento Con mucho cariño Escucha Tristecerá mañana Desde el bebé Mi vida será un tormento Los hermanos Gaspar Si te hiciera un tormento Mi vida será un tormento Mi vida será un tormento ¿Quién te hizo cambiar? Dime la verdad Dime la verdad ¿Por qué no crees que se amare? ¿Por qué no has otro amor? Dime la verdad Dime la verdad ¿Por qué no crees que se amare? ¿Por qué no crees que se amare? ¡Tal unexpectedly! ¡Talifikó! ¡Talifikó! ¿Por qué no crees que se amare? No sé si dudas, mi vida será un tormento Recapacita mi amor, no es mi dueña No me haga más daño a mí ¿Quién te hizo cambiar? Dime, amorita, dímelo ¿Por qué no quieres decirme la verdad? ¿A quién es otro amor? Dime, amorita, dímelo ¿Por qué no quieres decirme la verdad? Dime, dime, ¿en qué, mi amor? ¿Por qué cantas así, Aguasiel y Guadalupe? El encanto, la belleza de la mujer tarmeña Pero dime, ¿en qué, mi amor? En los dos recuerdos que darán Si algún día no salen Si algún día no salen Y yo tengo todo el cuento que darán Y yo tengo que irme a lo mejor ¡Ay, ay! ¡Vamos Padrino! Lo tío Marca y para Jefr piguí por sunshine Cariño, de la orquesta de los hermanos de Oscar. Vamos con otra tucmantala. Tristadonía. Vamos, Giuseppe. Salud. ¿Y dónde está Jovero, mi amigo Jovero? Salud, salud. A sacar sus orejitas, ha dicho, para seguir bailando, con la voz del sentimiento llena en Guadalupe, la belleza, el encanto, claro. Ahora sí, señores, una tunatada más. La voz del sentimiento dice... Cuando me hable, pregunto por lo nuestro, que tarde llorendo, yo no hiciera tiempo. Cuando me hable, pregunto por lo nuestro, que tarde llorendo, con mi cielo, mi amor. Quiere rodada, mi voz del sentimiento llena, mi amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Por donde yo vaya! ¡Por donde yo me encuentre! ¡Nunca diré que su amor me ha graciado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Cuando me amaré, ¿de dónde por dónde estoy? Yo siempre llorando en mi cielo y tu amor Mi agonía, sé que olvidarte Pero yo te extraño, que seré de mi vida No tengo la culpa, que siento lo que siento No tengo la culpa, que seré de mi vida No tengo la culpa, que seré de mi vida No tengo la culpa, que seré de mi vida No tengo la culpa, que seré de mi vida Para hacernos bailar, para hacernos gozar, dice No quiero nada de nadie No quiero nada de nadie No tengo la culpa, que seré de mi vida No tengo la culpa, que seré de mi vida Asociación, asociación cultural Pero la preciosa hija, Carla Macazana, por supuesto, en los teclados Y mi esposo, Carlos, en la batería, ¿dónde está? Se escapaba ¿Dónde está, señor? ¡Carnita Macazana! ¡Vamos! Ok, sigamos bailando Yemecita Cántanos para así llorar Ok Si viene esta bonita plantada Este bonito hueito que dice Porque recordar es volver a vivir Yo quiero ver a mi linda gente bailar ¿Están tomando o no? ¿Dónde está Deputivo? Mi gran amigo Deputivo Edwin Yaranga Jacinto Mi gran amigo Deputivo está tomando o no está tomando ¿Dónde está tu beso, papá? ¡Tu mancha, tu mancha! ¿También? Ahí vamos Tomando con mucho cariño Con mi linda gente de Imperia Mi diccionario ¡Vamos, María! Dime a tu nuevo querer Que en mi diccionario No existen La palabra Dime a tu nuevo querer Que en mi diccionario No existe La palabra Si me toque de llorar Dejar lo que sea Si yo te he perdido No importa No importa Si me toque de sufrir Dejar lo que sea Si yo te he perdido No importa Ay, 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 ay Si hoy me ha tocado llorar Si hoy me ha tocado llorar Si hoy me ha tocado llorar Que en mi diccionario No existe en mi diccionario No existe la palabra No existe en mi diccionario Y se le va a estar preparando la Asociación de Tinanderos Cultural Huanca. Ya debe estar listo la Asociación Cultural de Tinanderos Huanca de Terino. Mira que todo lo que te da la relación no te pinta espaciente. Tú dejaste mi corazón ya no te pinta, ya no hay remedio pa' jurarte bien. Mira que todo lo que brilla no es un hombre, no te conjuntas espaciente. Tú dejaste mi corazón ya no te pinta, ya no hay remedio pa' jurarte bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Jerry y Guadalupe! Para hacerlos bailar, para hacerlos bailar. Vamos con Guadalas. Todo, todo prestado. ¡Sí, sir! Música Nada de costaldo, tu casa, tu carro, todo lo que tienes Nada de te llevas, el bien que muera todo se queda Todo de costaldo, tu casa, tu carro, todo lo que tienes Nada de te llevas, el bien que muera todo se queda Tienes todo en la vida, disfrutar y gozar con tus amigos Porque todo esto se queda, el bien que te llevas Tienes todo en la vida, disfrutar y gozar con tus amigos Porque todo esto se queda, el bien que te muera Todo de costaldo, tu casa, tu carro, todo lo que tienes Nada de te llevas, el bien que muera todo se queda Tienes todo en la vida, disfrutar y gozar con tus amigos Porque todo esto se queda, el bien que te muera Y eso viene la Asociación de Junanteros Cultural Blanca De Torino Tienes todo en la vida, disfrutar y gozar con tus amigos Y se viene la Asociación de Junanteros Cultural Blanca Vamos a la orquesta, envidia, envidia Hermanos Gaspar Para el jefe de Guadalunga Quiere saludar carillosamente al señor Ramón Gaspar Desde Huancay Claro, por supuesto, al señor Ramón Gaspar Al genitorio de los hermanos Gaspar, claro Eduardo Capcha Ah, Eduardo Capcha Eduardo Capcha Bienvenido a Italia, señor Gaspar, el de Gaspar Ok Eduardo Capcha A Eduardo Capcha Oye, estás enterito esta noche Claro que sí Vamos, siete y galanita Envidia, envidia, me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no crees Y tu brindas y dices que tú eres lo mejor Y mi madre es para mí, mami Envidia, envidia, me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no crees Comentas y dices que tú eres lo mejor No me pierdas a mí, no me pierdas a mí No me pierdas a mí, no me pierdas a mí No me pierdas a mí, no me pierdas a mí No me pierdas a mí, no 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 pierdas a mí, Gracias por ver el video.